Fiesta, fiesta de verano con Sonia Manzano. Hablemos de un hombre, ¿qué hombre? Aunque algunos me le hagan burlín. Hola, Gavita, ahí anda mi Gaby. Va a salir el saludo aquí en la grabación, ¿eh, Gaby? Así que ven a saludar. Quiero que salga Gaby en mi grabación. Vente, 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 guapísima. Es que yo quiero tanto a mi Gaby porque ella es una de las que, ¿qué será? Desde la segunda temporada. Gaby, ¿cuánto tiempo llevas acá con nosotros desde la temporada 2? Desde mayo del año pasado. Mayo, o sea, ya un año. Y no festejamos y no celebramos. ¿Qué pasa? Aplauso para mi Gaby. No hacen en videocines. Pablo, por favor. Con tus deditos, con tus deditos. Eso. Vente por acá, mi querésima, Gaby, para que salgas aquí a cuadro. Mira, hay que salga mi Gaby. Venga, nada más qué chula. Venga, nada más qué guapa ella, qué hermosa ella. Va a salir en el video. Y aparte vamos a hablar de Alejandro Fernández, ¿eh, Gaby? Oigan, hablando de eso, vamos a hacer un en vivo en un ratitito más. Gaby bajó, ¿por qué? Porque quiere que hagamos un en vivo para la página de La Romántica. Porque Gaby, obviamente, coordina. Mira, nada más te salen en tu bracito ahí, Gaby. Ahí estás. Ahora sí, di hola. Ahí está. ¿Nos dejas entonces el telefonito? Sí. Perfecto. Regresas en un ratitín, ¿vale? Como por ahí de las once y media, ¿va? Perfecto. Gracias, Gaby. Ok, dicho esto, también es chisme. También es chisme porque vamos a hacer un en vivo en la página de La Romántica. Gracias, Gaby. Pero hablemos de él, que aunque muchos me le hagan burling, para mí es Alejandro Fernández, de Ex Manzano. Fue mi vato. Él no lo sabe. Que no se entere porque a lo mejor se enoja. Pero fue mi vato en algún momento de la vida cuando se fue a una entrega de premios. Hace como dos años una entrega de premios en Estados Unidos fue que lo corté porque se anunció que iba con una chava. Yo me enojé porque dije, ¿cómo? No me llevó a mí, llevó a la otra. Entonces, bueno, total, ahí fue cuando rompimos, ¿no? Desde entonces es Alejandro Fernández de Ex Manzano. Y quiero platicarles que él tan noble, tan lindo, tan chido, platicó en sus redes sociales acerca de que está denunciando que algunas personas están ofreciendo boletos para sus conciertos a través de algunos sitios web en los que las personas pagan cierta cantidad de dinero para poder asistir, pero no existen tales. El cantante se encuentra, pues, en su Amor y Patria Tour, la cual ha sido todo un éxito, no solamente en México, sino también en España y en Estados Unidos. Y de pronto lo dejamos de ver aquí en nuestro país. No quiere decir que no esté trabajando. Este hombre que ya no tendría ni por qué trabajar, déjenme y les digo. Imagínense nada más el varo que ya se ha echado encima de tantos ciudadanos palenques y tantos, tantos conciertos. Pero aparte es un hombre de negocios. Su marca, Alejandro Fernández, es una marca registrada en muchos productos allá en Guadalajara. Pero imagínense la lana que la tuvo que haber dejado mi suegro, Vicente Fernández. Pues yo creo que el hombre ya no tendría ni siquiera por qué trabajar. Pero el hombre ama su carrera, ama el escenario. Tan es así que el concierto que dio, insisto, aquí en la Plaza de Toros México, creo que debería de ser un concierto que se pudiera ver constantemente en los medios de comunicación, que lo pudieran repetir en Televisa, por ejemplo. Porque qué conciertazo, qué organización, qué bien estuvo, qué estructurado, qué mesurado él. Estuvo, no fue un 10. Ese concierto fue un 11 de Alejandro Fernández, recordándonos que la música regional mexicana es y será por siempre una de las joyas más importantes de nuestro país. Y bueno, él dice, me veo la necesidad de dar este mensaje porque he tenido varios reportes en donde me han dicho que han estado pidiendo a cuentas falsas, que han estado intercambiando boletos míos por dinero, vendiendo meets and greets, es decir, como una especie de encuentros con él, ¿no? Este, de convivencias con él, que son totalmente falsos. El intérprete de me dediqué a perderte. Aseguró que todas sus cuentas en redes sociales están verificadas, por lo que pide a sus fanáticos no caer en los fraudes en otras páginas que se hacen pasar por él. Y dice, lo único que les quiero decir es que en todas mis cuentas oficiales, en todas tienen una palomita para certificar que soy yo. Y solamente en esas páginas es donde vamos a estar dando toda la información que se vaya generando sobre mis presentaciones, venta de boletos y toda la información de mi carrera. Además, se enfatizó, no hagan caso de ninguna otra página que les hable para pedirles algo. Yo jamás haría algo así, jamás utilizaría este cariño de ustedes para pedirles dinero. Muchísimas gracias. Concluyó así su video. Déjenme decirles que es increíble que al día de hoy exista, primero y antes que nada, gente tan charlatana, ¿verdad? Que ya no saben ni de qué manera andar, pues obviamente, sacando provecho, dinero de otras personas que saben que son muy neófitas en las redes sociales. Y también es increíble que haya muchísima gente que al día de hoy se dejen baucar. ¿No pasó apenas tan bien con Brad Pitt? Imagínense nada más. Si hablamos de los dineros de Alejandro Fernández, hablemos de los dineros que puede tener un Brad Pitt que a pesar de los años y de los años es un hombre que no ha dejado de trabajar. Ahorita mismo, a sus más de 50 años, se ve guapísimo y está grabando una película allá en Estados Unidos, en Hollywood. Está grabando una nueva producción. Entonces, el hombre tiene el varo, el suficiente varo. Y resulta que una mujer, ¿te acuerdas que lo comentamos aquí, Dianita? Que una señora comentó que según esto se sintió defraudada porque un hombre haciéndose pasar por Brad Pitt, hágame usted el favor, señora, por el amor de Dios. Imagínense que ahorita yo dijera que estoy platicando con Alejandro Fernández. Por el amor de Dios. O sea, estaría padrísimo, increíble, pero no me la creería. No creo ni siquiera en un simple mortal que me diga que es mi vecino o que me diga que trabaja también en la radio, pues menos voy a estar creyendo que Alejandro Fernández me está escribiendo. Entonces, resulta que esta mujer se la creyó, que empezó metiéndose a un club de fans de Brad Pitt, donde hay muchísimas seguidoras, y luego recibió mensaje de un supuesto Brad Pitt, empezó a platicar con él, este supuesto Brad Pitt le pidió una lana y ahí está la mujer mandándole dinero. O sea, ¿quién en su sano juicio le manda? O sea, uno está para que le manden a una, y más si son artistas de ese calibre. Yo esperaría que Alejandro Fernández me mandara mis boletos para que me fuera yo a Las Vegas a verlo en pleno concierto del 16, pero que me escribe Alejandro Fernández para decirme, Sonia Manzano, no me alcanza para subirme al avión. Óigame, ¿en serio de veritas? No se dejen engañar, por el amor de Deus. Alejandro Fernández lo dijo con todas sus letras, y así es. O sea, si no está saliendo en un portal oficial algún meet and greet, no está saliendo en un portal oficial alguna venta de boletos. Y aún así, imagínense como esto de superboletos, como esto de Ticketmaster, que también vemos hay algunos fraudes que se imprimen o que se generan dobles o triples boletos. Ahora imagínense de cuentas fake, de cuentas raras, de cuentas que no son oficiales, que no son verificadas. Muchísimo más cuidado al respecto, por el amor de Dios, lo está diciendo el mismísimo Alejandro Fernández, que lamenta profundamente que gente esté siendo engañada, diciéndoles que pueden acceder a un meet and greet con él, es decir, a una convivencia, cuando no es de esa manera. Mucho cuidado, no se deje engañar, por el amor de Dios. Si andan diciendo por ahí que no, que Sonia Manzano, viene a tu casa a cenar, sí es cierto. Eso sí es cierto, yo la verdad quiero ir a cenar a tu casa, pero eso tú y yo lo platicamos a través del 22, 23, 77, 81, 69. Si es larga distancia, no puedo ir a cenar hasta tu casa, pero me puedes mandar tu mensaje, le agregas el 52 al principio y ya estás enterado de esto que es el chismecito de verano. ¡Ay! Esto sí. Esto no es un fraude, esto es real. Déjenme les platico de este maravilloso producto de nombre ReduCabs. Sí, ReduCabs es un producto 100% natural que te va a ayudar, sobre todo si eres una personita que está pensando en irse a la vacación, que ya está el veranito, que quiere ir a lucir core power, hombres y mujeres, no nada más se trata de nosotros las mujeres, sino también los caballeros que quieren lucir espectaculares. Bueno, yo te invito a que luzcas tu figura sin miedo ni preocupaciones. Y lo mejor, sin tener efectos secundarios. Reduce tallas de forma 100% natural con las cápsulas de ReduCabs de T-damas, que son excelentes para el control de la obesidad moderada y extrema. Para mejores resultados, complementalas con el gel reductor, el cual hidrata, tonifica y estiliza tu figura. Además, ReduCabs te ayuda contra el estreñimiento. Imagínate nada más colitis y gastritis. Actúa en tu cuerpo haciendo una limpieza intestinal así, completa, regulando los niveles de colesterol, de azúcar en la sangre y además drena grasas, toxinas y líquidos retenidos. ¿Qué esperas para hacer tu llamada? O bien, manda un mensajito vía WhatsApp al 22 14 07 46 18. Repito con gusto, 22 14 07 46 18. Autorización Cufepris 17 33 005 19 X 42 45. Regresamos con más de nuestra temporada de verano.